Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Este día nos encontramos aquí en la entrada de Acajutla, más conocido también como el obelisco, amor. Así que este día nos hemos venido a almorzar aquí a un restaurante que créanme que es bastante barato, bastante accesible para poder almorzar, ya que en estos tiempos, en estos dorados tiempos, pues los restaurantes que están a la orilla de la playa, pues créanme que son bastante caritos ir, pero en este día les vamos a dar esta opción para que ustedes si quieren comer rico y barato, vamos. Así que los invitamos a que vean a este, que vean este, es que miren, es que aquí como en verdad pasa bastante rastras, porque acuérdense que estamos cerca del puerto de Acajutla, entonces yo como que me despabilo porque página vaya a ser, así que si te gusta este video recuerda dejar tu like, suscríbete si eres nuevo dentro de un video. Que les digo, aquí sí es bien transitado por trailer, o sea, son camiones de carga, que la verdad a mí me da, miren, ahorita que veníamos, como que ahorita como la carretera que va, digamos, de Acajutla para Sanzonate, había una gran fila, pero fila de trailer, entonces aquí de este lugar, pues es bastante peligroso, ustedes si vienen por estos rumbos, por estos rumbos tienen que andar bien, pues, no andar de loco, no querer atravesar, ni andar polo, porque créanme que esta calle es bastante peligrosa, créanme que hay bastantes accidentes, así que si ustedes tienen que venir con precaución y todo eso, porque créanme que aquí va a encontrar rastras hasta decir, ya no, como les... Uy, como se oye, es bien feo, es que es bien feo, pero me gusta aquí porque les voy a enseñar, porque fíjense de que hay mesitas para que ustedes se vengan a sentar, ahí hay un trencito, ya se los voy a enseñar también. Luisini, este, mejor dijo no, voy a mover la moto, porque la verdad que estamos bien cerca como de la curva, guachen, dijo Luisito, no, yo mejor voy a mover la moto, dice, porque no vaya a ser, que me la vayan a pasar llevando, y eres loco, Luisini, esto es lo que les decía, miren, aquí hay mesitas que te puedes venir a sentar, una tardecita de chambrecito, hasta puedes traerte tu cafecito y te lo echas aquí, va, fíjate que está bien fresco aquí, de aquí para allá, pues también creo que hay otras mesitas más adelante, pero ya más después ya no, ¿verdad? Pero por lo menos, qué rico está aquí, no hombre, bien fresquito está, es que sí, fíjense de que está nublado, porque pues hay temporal de lluvia, entonces, pero nos hemos decidido almorzar este día, así que ustedes, dales una buena opción para que ustedes puedan venir a almorzar, porque nosotros ya hace poco venimos, siento yo que está bastante cómodo, porque a comparación del otro restaurante, que es el Acajutla, ahí, sí, bien caro, ahí es súper caro, y créanme que la comida de la cueva, ahí andan pitando, la comida de la cueva es muy buena, así que pues les vamos a enseñar para que ustedes puedan llegar, no es publicidad pagada ni nada, pero es una opción que yo les quiero dar a ustedes, para que puedan venir con vista al mar, y es comida súper buena, adiós, ahí está, saludito para el trailero, miren chicos, aquí está el trencito que yo les decía, aquí hay otras mesitas, y aquí pues también hay para que ustedes se sienten, les vamos a enseñar, por si ustedes quieren venir a visitar ese restaurante, que se llama La Cueva, es muy buena comida, así que hoy dijimos, no, pues vamos para Acajutla, montón de trailers que he visto ahora, o sea, siempre hemos visto, pero ahora siento yo que hemos visto bastante, bastantes trailers, ya con carga, unos para cargar, miren aquí hay bastantes contenedores, por lo que veo que han remodelado, va que no estaba antes esto, o sea, el caminito más que todo, porque pues estos arbolitos sí ya estaban, pero lo que yo digo es que han hecho un caminito, se ve bonito también, déjenme contarles de que los chuperíos que estaban aquí a la orilla, los quitaron, miren, era más adelante, es babo, y este, a la puchica, no se decide el compadre, se quiere, quería pasar y quería pasar, ajá, queriendo y no queriendo, que eran donde estaban los chuperillos, Luis, si va, todo esto era, va, ay, de veras, miren, ve, ay, como está cambiando Acajutla, vaya, que se va a venir recto usted, va a llegar al lado aquí de la alcaldía y se va a ir derechito, bienvenidos a Acajutla, hacia la playa y hacia el restaurante, si querés ir a la playa, tenés que ir recto, si querés ir a los restaurantes, vas a cruzar a la izquierda, guachen, si nomás usted entra de este lado, y ahí cerca está el restaurante, como ha cambiado todo eso, verdad, miren, aquí, aquí también hay como un miradorcito, mira Luis, bueno, ya les vamos a venir a enseñar otro ratito, miren, ustedes saben ir rectecito, ya huele a mar, miren qué bonito se ve todo esto, chicos, ya vamos a venir a ver, vaya, miren, aquí dice Club de Leones, ve, Acajutla, Luis Chini a entrar a la motito, pero yo les quería enseñar aquí afuera, vaya, miren, aquí va a encontrar usted, donde dice restaurante y café, ve la cueva Acajutla, restaurante familiar, más allá, más adelante está lo que es el restaurante Acajutla, pero hoy nos hemos venido, uy, clínica médica, dicen, miren, Acajutla, Neons, internacional, entonces vamos a entrar, miren, tienen como un amplio parqueito, allá Nío Luis Chini fue a dejar la motito, porque yo les quería enseñar, créanme que aquí es bien bonito, la verdad que yo había venido varias veces, la última vez fue con Titín que venimos, así que vamos a disfrutar ahora de un buen almuerzo, ya les vamos a enseñar allá, de este lado está el puerto de Acajutla, ¿qué tal Nío Luis Chini? ¿Cómo sintió el viajecito? Suave, suave, el tío estaba poco tráfico, poco, pero sí, bastante stráiler, sí, acá sí había un montón, acá sí, había bastantes rastras, sí, un montón, sí, no hombre, Nío Luis Chini se viene bien al suave, eso es cierto, así que, pues les vamos a enseñar, y sigan viendo, hoy sí, ya llevo hambre, fíjate que ya son la una, pero pues, nos íbamos a levantar temprano, íbamos a hacer otro contenido, pero por hacer el paro, ahí a un amigo, ahí va que, queriendo recuperar la moto, el Luis Chini, pues sí, acuérdense que si no tiene licencia, no puede sacar la moto, convió Luis Chini, tiene licencia, y pues él iba a ayudar a sacarla, así que mira, tenemos una vista súper espectacular, me imagino que si vos querés venir a comer aquí, te podés venir a comer aquí, digo yo, va, o no sé, vení a ver, vamos a preguntar, mira, tienen bien limpito, bien bonito, ay, qué bonitas están estas, fíjate que, así quisiera yo afuera, en el patio, fíjate, pero ya no hiciéramos el cuarto, esa es la cosa, que si hiciéramos así, para recibir a los suscriptores, babón, en una champita así, va a ser como una galerita así, sencillo, nada que con lujos, ni detalles, sino que un galerón, como decían ahí, mi tío, y una mesita de esta, se ve bien bonito, él de este lado, no había venido a ver, bo, mira aquí están los leoncitos, mira, allá como en, allá como en el, por el campero de los leones, babón, allá está lo que es, como un miradorcito, también como un malecón, allá la gente se puede bañar, bueno, de este lado si se puede bañar, pero, pero fuerte, va que está fuerte, y allá al fondo, uy, como tiembla, yo como tengo las manos así, mira, guacha, directo al abismo, mira, bien bonito, bien relajante, escuchar el sonido de las olas, los tumbos, las tumbas son, pero veo que está algo, no está tan vacío, como dato dicho, van a decir, pero por qué le dicen la cueva, a ese restaurante, porque aquí abajito, donde está enfocando Luisini, hay una cueva, y como está abajo de una cueva, entonces por eso le pusieron, restaurante de la cueva, sería chivo, crees que no, cuando está vacío el mar, crees que puede llegar a ese lado, sí, cuando está vacío, sí, crees vos, sería chivo de investigar, o si no, con una lanchita, o con un tubo, tubular, estaba diciendo, que el parqueo, está bastante amplio, para que puedan ustedes, parquearse, fíjense, no está como que tan chiquito, allá dejó la moto, Luisini, no hombre, todo bien bonito, a mí me gusta, aquí por la vista, que es lo que uno quiere, cuando viene a la playa, uno anda buscando, una vista bonita, para poder almorzar, para que te asiente bien, la comida en la panza, entonces, la mayoría, pues se va como para el fondo, ya les voy a enseñar a dónde, porque allá, pues como que estamos más cerca del mar, y si quieren jugar pelota, pues básquetbol, las crías, no hombre, esta está cabal, para mí, y fíjate, que lo que me gusta de aquí, de que tienen bastantes conchas, saunaran conchotas, y también, y tienen de varios colores, fíjate, si hay espacio, yo decía, hay espacio, es un almuerzo romántico, a la orilla de la playa, y me trajo a comer, mire, ya que no me sacas, si, porque no escucho, no escucharlo, si la par lo llevas, es que despacito, vaya, lo que les digo, miren, tienen bastantes conchotas, mira, para qué, el Oscar, vaya Oscar, aquí acepto más, esta no vale 100, mira que bonita, ve, mira, tienen otra pequeñita, mira, ay no, ya es bien difícil, difícil encontrarla, a dónde nos vamos, señor Luis y ni, fíjense que allá no ha mojido, gracias, muy amable, aquí tenemos una vista, bueno, porque allá pues, está más ocupado, lo que sea, las orillas, pero, no hombre, bicho, tenemos una vista, espectacular, yo la verdad, no he ido por esos lados, pero podemos hacerlo, ¿tenemos ganas de venir? si, tengo muchas ganas, de venir de ese lado, a bañarme, hoy no vamos a bañarnos, sino que, hemos venido a disfrutar, de un almuerzo, súper rico, y quiero enseñarles, el menú, alitas, papas fritas, 5 dólares, plato de boca, pues es bastante, 12.50, miren, y aquí tenemos los mariscos, miren, 16 dólares, la mariscada, mira, miren, 17, 12, miren, los camarones, quiero ver aquí, están camarones, camarones, imagínate, valen 13 dólares, miren, aquí yo les estoy enseñando, los precios de la comida, y créanme que, ahí ustedes, pónganle pausa, bicho, miren, los mariscos, aquí tienen pescado, filete, 8, miren, 9, 12.50, 12, 10, o sea, créanme que, yo siento que está bastante, ahí les voy a ir pasando, bicho, miren los cocteles de camarones, filete de pescado, con camarones, de camarones, yo les estoy dando despacio, porque me van a decir, Stephanie, quiero ver, entonces, ustedes vean el menú aquí, al suave, chicos, miren, 8.75, el coctel de camarones, 8.75, el coctel de camarones, o sea, eso es lo que yo les digo, es bastante, siento yo que es bastante cómodo, a comparación de otros, que nosotros hemos ido, los camarones, no te bajan de 20 bolas, Luis, no, 12, 15, no usted, no, los camarones, camarones al ajillo, empanizado, a la plancha, hasta 22 bolas, hasta 22 dólares, llegan a valer los camarones, y aquí la especialidad de carne, miren, un New York State, 15 dólares, miren, un ribeye, no sé como, si se dice así o no, sé, 13 dólares, un Tomanhank, de estar entre 28 a 35, ven, un Tivón, 15, un Puyazo especial, y aquí pollito, 7 dólares, 8 el más caro, miren, y la bebida, uy, o sea, que es un, miren, es un extenso, extenso menú, miren, tienen pasta, adicionales, las bebidas, miren, están a unos 50, limonadas, ya les voy a enseñar, las bebidas, uy, sí que está bastante, miren, miren, yo me pedí una, ahorita un mojito, y creo yo que está súper, súper cómodo, en otros lados, un mojito no te baja de 5 dólares, así de sencillo, no te baja de 5 dólares, un mojito, y así que vamos a ver, qué pedimos, y así para que New Luisito, pida, qué gordito te ves, bien hermoso, te tengo, va bien, rico, linda, nos acaban de traer, como un caldito, como que fuera de, de cangrejo, bueno, aquí tiene una pata de cangrejo, pero, ajá, como tipo mariscadita, chiquita, nos dieron de entrada, mira, vamos a picar limón, para amortiguar el hambre, va, no, mira, eso empezó a llenar, y eso que no está, ya es tardecito, fíjate, mira, le vamos a aplicar limoncito, y el respectivo chilito, hoy no tienen sal del Himalaya, para que me hagan pijo otra vez, gracias, yo sí puedo tomar, yo sí voy a tomar un mojito, New Luisito se va a echar un frozen, para que no vayan a estar diciendo, New Luisito no puede tomar, que allá se vaya a hacer torta, allá encima hay una rastra, no, no, peligroso, peligroso, aquí solo yo voy a hacer linsana, el hijo lo me va a amarrar con el cincho, yo así voy dormida en el camino, con los reflectores, apagados, miren, vamos a probar, que rico, como que fuera, el chile, quiero probar, no, primero esto, pero sí, como una sopa, de camarones, con cangrejos, está súper rico, es el caldo de una mariscada, sí, como el caldo de una mariscada, mirate que tiene una entradita, con eso, no hombre, si ella te nace, porque vean, que tiene paja, pues sí, es verdad, es cierto, guache, mira la gran tenazota, vean, no es paja, pero aquí se me va a caer el colmillo, se me va a caer el repello, que tengo en la muela, está blando, voy a probar esto, se me fue el chile, a la garganta, mira que bonito, vamos a ver si está bueno, vamos a ver si está mejor, que aquel que probé, ¿a dónde? después te digo a dónde, porque no voy a hacerlo, está rico, nada que ver con el otro, ah pues sí, ¿y está cerca de la cajutla? sí, está cerca del restaurante de cajutla, y tres pesos vale, como les digo, no bajan de cinco pesos, ¿otra dos? sí, otro me voy a echar después, ¿aí la monkey? sí, mojito, tres pesos, siento yo que está bien, ya cayó el frozen niña, ya cayó, ¿para que vean? ¿ya probarlo? no, para que vean, mira, guache, sano, insana, ajá, mira, ¿cómo está ahorita aquí, este restaurante? bien tranquilo, está bien bonito, ajá, voy a probar, yo no me he terminado todavía, mi sopita, qué vista tan hermosa, que tenemos por aquí, miren, allá está todo, el marcito, miren, eso que está bien nubladito, miren, esperemos que en el camino, no nos vaya a caer, el ver, miren, qué chivas se ven las nubes, y al fondo del mar, miren, allá, mira, tira yo ahorita, miren, miren, qué chivo se ve, hay un puño de champerillo, se ve, al rato vamos a hacer un videito, ahí, probar porque siempre dicen que vos no tomas nada, que no comas, y has hecho a su sopita también, quiero probar, qué tal está, mira, un dato curioso, para los que dicen que somos pajeros, de qué, guacho, ah, sí, 10% de propina, de lo que usted consume, ya viene incluido, ajá, ay, qué rico está, sí, está sabroso, porque fíjense que siempre pedimos, por eso no me gusta, ajá, y bien dulce lo dejan, esto no lo han dejado ni dulce, ni simple, lo han dejado de toque, de toque, sí, a mí me gustó, mire, por eso les digo, aquí es bastante, cuánto decís vos que vale una mariscada, o qué es lo que estabas diciendo vos, relleno, el pescado relleno de camarones, 12.50, imagínense, 12.50, mariscos ahí, mariscada, la cueva, 16.50, mariscada seca, 17 con camarones, no gusta, 17, mire, es que les digo, es bien económico, fíjense, o sea, digo yo económico, porque en otros lugares es bien caro, verdad, mora, que últimamente los restaurantes, los precios están súper elevados, súper elevados, y ellos los han mantenido todavía, los han mantenido, es verdad, como les digo, yo quería hacerles este video, de qué rato, sí, pero la lluvia, y todo, hoy sí nos vamos a ir, y entonces dijimos, quiero enseñarles eso a ustedes, porque así pues se ahorran unos par de dólares, y rica, porque sí es rica la comida, ya les vamos a enseñar cuando venga la comida, ya les vamos a enseñar cuando venga la comida, y el mojito está bien rico, va, sí, el próximo también está sabroso, se me hace similar el próximo como el del chicken, se van a los penos los dos, sí, porque el del chicken sí es rico, vaya, el chicken stay es un restaurante súper riquísimo, pero sí es algo caro, vamos, sí, no te bajan las platas de 18 o 20 bolas, bueno, yo creo que ya he hecho video, vamos, no vamos a enseñar el menú, solo enseñamos lo que comimos, el menú creo que no, bueno, no me acuerdo, pero fue la última vez que hice yo ese video, fue con Mario, ajá, que no sé si enseñamos el menú, no, yo creo que no, bueno, ustedes busquen ese video, y salgo un pelón, ajá, la última vez que fuimos, fuimos con la Rosalba, creo yo, oh, así es cierto, pero o sea de grabar, pues que grabamos video, el que grabamos siempre fue con el Mario, ajá, fue con Mario, entonces este, no sé, tal vez ahí sale el menú, pero sí, ya me pegó, ya sentí, ya nada, mona bomba, pero te hace daño tomar, de nada te sirvió, no, me hace daño tomar, de vez en cuando, porque me pega, ajá, pero por eso, no te hace daño hoy, y la grafica de un anónimo, no, fíjate que hoy voy a hacer la dieta del tequila, ¿cuál es eso? que en ayunas te echas los vergas, y te quema toda la grasa, ¿la gastritis? sí, todo quema, así que lo siento más, pero voy a hacer la dieta, 160 tengo que bajarla, ¿qué opinan ustedes? ¿creen que pese 160, o pura paja se equivocaron? yo lo dudo, fíjense, yo siento que no pese, sí, cabal, y el día de que vayamos a pesar los diametros, que hay unas balanzas digitales, vamos a salir de dudas, ya si ahí pesas 160, ya conformate, y ayer pequé, me dice de Natalia, hoy sí Luis, voy a ser fuerte con lo dulce, de verdad, le digo, sí, mi esposo, suecito, paletita, sorbetito, cero, ah, va, está bueno, le dije yo, y el niño quería una paleta, que estaba en el freezer, va, y se la zapiz, se la di, y de repente, voy a la niña Stephanie, terminándose la paleta, ¿qué pasó ahí niña Stephanie? cuéntale a los escritores, a la familia, pequeño, caí así como caigo en tu brazo en la noche, sí, ajá, peque, y un pedacito, pero después estaba con golpes de pecho, ya no, con golpes en la lonja, vamos, ajá, es el angular, hombre, ¿está cuenta? no, la capacidad de ver, sí, es cierto, pero bueno, pues vamos a esperar que venga la comidita, y luego les vamos a enseñar lo que vamos a pedir, pedimos unos camarones al ajillo, obviamente si uno va a la playa, tiene que hartarse mariscos, sí, y fíjense que mi hijo le hubiera pedido una mariscada, pero yo le dije antes de que pida la orden, y se huevo, sí, me hueve, para la próxima, un próximo video de playa, me voy a echar una mariscada, está pendiente entonces, una cervecita, es que hoy disimulado, porque pues chivas, dicen los niños, ay, échese una limonada, esto es en códigos, entonces hoy en código me toca así, porque si me ven con una morena, es para que me coman el fundillo, entonces hoy con código, el bicho me lo has hecho, así que saludcito para todos los que nos están viendo en estos momentos, gracias por el apoyo que nos brindan, gracias por ver nuestros videos, gracias por apoyarnos, como les digo, tal como somos, sin filtros, gracias por querernos como somos, ¿verdad amor? si tú nos estás viendo en la hora de almuerzo, cena, en la tarde, ahí dicen un pedazo de pan, algo, un pedazo de pizza, allá tienen la sal del Himalaya, mira, ya luego así que me la de, para que me hagan pija, bueno, si ustedes no saben por qué, ahí vean, yo creo que ya han visto un shortbow, que yo estaba probando una concha, que no era bien, una concha, una ostra, una ostra, yo estaba probando una concha, y yo dije, ostra, me fumigaron por eso, y yo a la sal dándole, así, dices concha a la ostra, ajá, dices concha a la ostra, y la sal, yo dándole, y tenías que hacerle así, es de molinillo, es de molinillo, y ahora voy a decir a la muchacha, que me la alcance, para que, pues si, para que la vean, así que, continuamos, sigan viendo, hoy si vino la comida, uy no, hoy si se me ven, si, 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 gracias, miren, ya vino la limonada, no, aquí de este lado, siempre, gracias, gracias, miren, pedimos una limonada, con hierbabuena, chicos, gracias, muy amable, gracias, gracias, vaya, miren que, gracias, no hombre, esto se ve, manjar de Dios, gente, si les provoco hambre, lo siento mucho, y pedimos tortillita, la verdad que, pues pan, es malo, va, si, va, pero, contá, que es lo que trae el plato, pues, oh, si, perdón, es que miren, cuando yo tengo hambre, vaya, miren, aquí tenemos lo que es, pepino, zanahoria, cebolla, aquí tenemos unas papas fritas, tenemos camarones al ajillo, y nuestra porción de arroz, son cuatro camarones, por cuánto valíamos, 13, 13 dólares, de lo grande, imagínate, con 15 pesos, ponerle, si te he echado una bebé, comida sencilla, 15 pesos por persona, siento yo que está súper bien, así que vamos a probar, vamos, aquí está nuestro limoncito, ¿quién te deseó ya la comida? ¿quién me deseó la comida? yo no sé por qué, me suele pasar eso, de que cuando yo le voy a comer algo, todo se me tiene que caer, así que vayan dejando en los comentarios, que me digan, yo te decía, ese camaróncito, vamos a poner el limoncito a la, a la ensalada, limoncito a los camaróncitos, ya le voy a decir a la muchacha, sal del Himalaya, joló allá, la veo, pero mala onda, que la vaya a quitar de allá, vamos, vaya, nos limpiamos las manitas, ya no las lavamos, por cierto, porque siempre me dicen, Stephanie, no te lavas las manos, voy a dar la prueba, final y ya está, sí, no hombre, se ven súper buenos, la verdad, con todo y cáscara, me lo voy a echar, vaya, llegamos a la hora de la sabrosión, sí vamos, ¿cómo lo podemos decir? a la hora del sabor, vamos a probar, esta es la edición, este fue de la gordiña, sí, hoy sí, hoy sí se viene edición, Stephanie y la gordiña, vaya, miren, vamos a probar nuestro camaróncito, bueno, no bueno, ya está, está sincera, miren, hasta en los lentes, me cayó el limón, güey, ya, miren, yo para el ajo, ustedes saben que a mí, me dan gómito, pero esto está, deliciosamente sabroso, un buen sabor, súper rico, el ajo está muy rico, y vamos a probar la papita, la verdad, se los digo, mi gente, todo está muy bueno, muy rico, todo esto tiene sabores, súper rico, así que se los recomiendo, Restaurante La Cueva, una opción más, súper barato, para que usted, no puede decir que, ah, qué barato va, pero si nos ponemos a comparar, los restaurantes que están a la orilla de la playa, y no digamos los que están al lado de la libertad, que ahí sí te van a sacar los ojos, entonces nosotros ahorita estamos, aquí en Acajutla, Sonzonate, disfrutando de estos camaroncitos, que aquí estamos probando, es que ya se me trabó la lengua, así que, probé el demandado, a ver qué tal está, hay que probar de todo, ni este, para su veredicto, recomendado, recomendado, miren el mojito que me probé, sí está delicioso, nada de ácido, súper rica, más, y y y y y y y ¡Gracias! No sayes ¡Suscríbete! 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 ¡No, Beatless! y si le vamos a cuernos dientes fíjate están delicioso y le denme chapea gracias amor gracias cual gracias todo es show gente hay códigos están las tortitas Luis que tal te ha parecido está buena al fin que lo usó después del susto que tuvo hace un par de meses desde agosto que fue el corteo de san antonio es cierto desde ella no le ocupe en época me dio miedo pero ahí si aguantó y andaba en el mar como te digo ahora está para el resto que también está super 13 bolitas siento que está super chivo ya van pidiendo tortillas fritas mmmm yo le dije yo te quede tortillas fritas o pide fritas no, ya estuvo y le quitan las semillas como yo el pepino está super rico y son grandes fíjate los camarones no están como como que digamos chiquitos el arroz está super rico no está rico todo está bueno está rico hasta para pizza mmmm 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 echándole más a los 160 y con música chentera o aún qué más 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 Moore puede ser el paso a paso prohibido de michael jackson es lo que está la comida felicidad no crees contenta si yo estoy feliz de estar contenta y bueno tenemos bastante está súper rico de que nos invitó a saludos para buscar y sandra es cierto él nos invitó a echarnos un almuerzo pero no le grabé que ustedes vieron es decir que ustedes vieron en la playa que andaba en faldita aparte que vamos tarde la mujer con el niño y el niño andando como algo algo malito de la gripe como se ve al fondo bien bonito mira una lancha para adentro mira amor a una lancha y no están los cangrejitos ya escondieron hace rato que vine y estaban yo también ya vi uno hay dos alcanza a ver así pero hace rato habían más fíjate ya se escondieron y hay hasta uno bien cholo y los cangrejitos chiquitos hay en la esquina también a ver hay cangrejitos chiquitos mira mira ven cangrejitos bebés si vos querés venir a comer aquí mira junto al delfín echarte una buena beers un buen coctelito una buena mariscada te la puedes venir a echar aquí mira y con una vista espectacular del cachimbo de barcos que se ven al fondo allá hasta el puerto de acá justa así que de este lado no venimos porque a comer aquí porque pues había gente ahorita y eso que venimos día de semana o sea día de semana me imagino que un poco más tranquilo y un poco más tarde me imagino yo que los fines de semana pues se debe de llenar bastante verdad así que pues esta es la recomendación del día de ahora para todos ustedes que buena opción para venir a almorzar alce o cenar lo que ustedes quieran o venirse a echar una tacita de café babu con pancito babu tienen un amplio menú tienen un amplio menú tienen casi de todo yo me iba a echar un tibón pero no dije yo mejor me lo como en la casa está bueno chabeleado pero ya en la casa me lo como no pero tradicionalmente si usted va a venir aquí a la playa obviamente un coctelito un camaroncito pescadito es de echárselo babu y el mojito estaba bien rico nosotros nos despedimos con esta bella vista gracias por haber visto este vídeo engordante una buena opción para ustedes déjenos en los comentarios que le pareció la comida que les pareció el precio coméntenme si han ido a otros otros restaurantes a la orilla de la playa y cuéntenme cuánto ha sido el gasto que ustedes han tenido o más o menos un plato verdad nosotros no somos muchos de andar en restaurantes así como bien caro este siento yo que está bien accesible accesible más accesible para cualquier pelón nos despedimos gracias ay me pican los piojos ya me voy a meter al mar tal vez ahí se me caen los chijines los chijines ahí las cutuzas bueno pues sin tanta casaca nos despedimos nos vemos en un próximo vídeo que no se lo vayan a perder igualmente de aquí acá justo ahorita nos vamos para otro lado así que no se vayan a perder la serie de 15 vídeos que vamos a estar haciendo aquí adiós